¿Qué tal mi gente? Bueno, Patricia Pardo tras anunciar su embarazo con Cristian Galve y bueno, toda la revolución que ha sido en redes, más que nada en redes. Es verdad que no se ha hablado mucho en Telecinco, pero sí que en redes sociales, como sabéis, el tema de Almudena Cid, que lo pasó fatal, bueno, es la comidilla de la semana. Y bueno, por lo visto se ha despedido y vamos a ver cuál es el motivo. La verdad que no he leído el artículo, no sé cuál es el motivo, me imagino que será por vacaciones. Quiero pensar, ¿no? Patricia Pardo deja su puesto en Telecinco tras anunciar su embarazo y este es el motivo. Patricia Pardo desaparece del programa de verano, justo después de anunciar su boda y embarazo con Cristian Galve. Bueno, el tema de la boda fue que se casó hace un año y yo me imagino que para que no surjan preguntas en plan de, bueno, ya que habéis novio, vais a tener un bebé, ¿cuándo os casáis? Para que no surja esa pregunta, me imagino que han matado paros de un tiro diciendo lo evidente, ¿no? Que tarde o temprano se iba a ver el tema de la barriguita y ha dicho, ah, ojo, y que nos casamos hace un año, ¿vale? Para que no preguntéis. Bueno, fue un poco la estrategia que creo que han seguido. Patricia Pardo y Cristian Galve dejaban sin palabra este fin de semana al abandonar excepcionalmente su celosa intimidad y comunicar que se casaron en secreto el pasado 29 de julio de 2022 y que ahora, cuando se cumple el primer aniversario, están en condiciones de hacer público que están esperando su primer hijo en común. Todo en notición. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestra familia y nuestra fortaleza como pareja se ha multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, ¿vale? Hay una pullita a los periodistas de, oye, hemos dado la noticia por redes sociales, sabemos que es una noticia que al final, por ser famoso al final, pero nosotros trabajamos para, digamos, no es lo mismo un famoso aluso que vende su intimidad a soy famoso por mi trabajo, pero no quiero venderla. Es una especie de pullita a los paparazzi o reporteros de que ellos son celosos de su intimidad, no lo quieren, no lo quieren, digamos, mostrar al público y, bueno, como dando a entender de que no se han pesado, ¿no? No me sigáis, no me sigáis, ¿no? Que ya nosotros vamos informando de lo gordo, de lo importante en nuestra vida para que estéis tranquilos y ya está, ¿no? Bueno, gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, como decía, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz este camino que un día nos unió, manifestaron ambos presentadores de Telecinco en un comunicado conjunto. Bueno, la polvadera que se levantó fue gigante tanto en la prensa rosa como en las redes sociales, que es lo que os estaba diciendo, donde la mayoría se ha acordado de Almudena Cid por cómo ha sido la cronología de los hechos y además que casualmente, curiosamente, Almudena Cid hace escasos días antes de que esto ocurriera, estuvo comentando lo mal que lo pasó con Cristian Galvez, con esa ruptura y tal, y la verdad que, bueno, venía un poco al dedillo, ¿no? Y es que tras desvelarse que hace un año Cristian Galvez y Patricia Pardo contrajeron matrimonio, sabemos que se produjo muy poco tiempo después de firmarse un divorcio que fue duro y traumático para la gimnasta, ella misma así lo ha confesado en varias ocasiones, y en medio de todo este mayúsculo roguelo con controversia de fondo se ha notado especialmente la ausencia de Patricia Pardo en el programa de verano, la versión estival de Ana Rosa, no ha contado con ella como presentadora y en su lugar ha sido Beatriz Archidona la que se ha puesto a los mandos del magazín como ya ocurrió el pasado agosto, es decir, esa desaparición de la pantalla se explica en que la presentadora gallega se ha marchado ya de vacaciones, ¿vale? Pues entonces ha sido por vacaciones, yo me lo imaginaba, al final no solamente se va a ir a Ana Rosa de vacaciones, me imagino que algún día se irá Joaquín Prat y también se irá ella, o sea, que ha coincidido, que ha subido el comunicado, y no aparece más, pues bueno, lo ha hecho ahí en un momento justo queriendo para que al volver al programa pues no se le pregunte lo típico, se le agobie, al final ella, es lo que os digo, ella no es una famosa que está ahí colaborando, no, 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 ella es famosa porque hace su trabajo de cara al público, pero realmente le incomoda llegar a su trabajo, que es la que tiene que presentar en muchas ocasiones cuando no está Ana Rosa y tener que los compañeros preguntarle, los típicos, ¿no? Echar carrillo antes de empezar, el peloteillo, todo bien, ¿qué? Que se te ve contenta, ¿no? Y ya como que pierdes un poco el hilo, ¿no? Entonces creo que la ha hecho en un momento excepcional el hecho de pedir las vacaciones justo después, o sea, justo antes de haberlo comunicado y ya pues bueno, puede tomarse el tiempo para que la gente lo asimile, las redes sociales lo asimilen y cuando vuelva pues ya la cosa está bastante más calmada, ¿no? Bueno, así como Joaquín Prasi se despidió de la audiencia, como es debido el pasado viernes, Pardo no hizo lo propio es decir que prefirió no despedirse y bueno, seguramente sería por eso, porque iba a emitir el comunicado de que se casaron hace un año, de que va a ser mamá junto a Cristian Galvez y a lo mejor para eso, para no levantar demasiado polvo a la edad o porque bueno, a lo mejor no le gustan las despedidas, ¿no? Y tampoco pasa nada, oye, se va de vacaciones Bueno, entre tanto ahora se entiende mejor que tanto ella como Galvez dieran el paso de oficializar la noticia del verano este fin de semana, pues así no tendrá que exponerse ante las cámaras durante varias semanas y cuando vuelva a hacerlo, previsiblemente en septiembre, es probable que el chaparrón ya haya pasado es lo que os estaba diciendo, es que digamos que lo que es la que se está liando ahora en redes ya sabéis, ¿no? Cada uno opina de una manera, pues lo hizo bien, lo hizo mal y ¿por qué se han casado en secreto? Ya veis, son cosas privadas Pues evidentemente, cada uno se casa como quiere, ¿no? No tiene por qué hacer partícipe de una boda a todo el mundo, ¿no? Pero es que es famosa, sí, bueno, es famosa porque está de cara al público pero ella no quiere o él tampoco quería y yo lo respeto, ¿no? Entonces, claro, con toda esta polvareda, el hecho de que ahora se vaya de vacaciones y no vuelva prácticamente hasta septiembre, si no hasta septiembre, bueno, hace que se tome con mayor tranquilidad las próximas semanas, los próximos días y además, oye, que lo importante ahora mismo es que pase un buen verano, tranquila después de este chaparrón que está pasando en redes sociales que lo que tiene es un bebé y claro, ya sabéis que el primer trimestre quizá sea, si no, el más importante de los más importantes que hay en la formación del feto y evidentemente, pues estos sobresaltos, estos nervios, el estrés, el agogio imaginarse, ¿no? Cualquier compañero que te diga esto, te diga lo otro y te haga sentir mal, pues al final no es plato de buen gusto y bueno, la cuestión era esa, que se va de vacaciones Mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo!